Chia, un tema más, dedicado a los sobrenaturales Dicen que eres bella, pocos te ansían como un enamorado a su doncella Un sueño tan profundo como tocar las estrellas, contigo no habrá problemas O al menos es lo que el cobarde dice como excusas Eres tan bella que nadie te merece, o al menos es lo que parece Eres tan bella que pocas te ansían con suerte de escapar de tus brazos Al final tú eres la que cortó los lazos, ¿por qué? Si dicen que eres tan bella, la mayoría contigo se destella No hay marcha atrás, tocaste a la puerta, la jugada está hecha Siendo tú la más bella haces llorar a la doncella Porque le arrancaste es lo que más amaba También el caballero sufrió, cuando su dama contigo huyó Los hijos, los padres lloran cuando en tus brazos a un familiar cargaba sin dar tregua Eres tan bella que todos huyen de ti, es el temor a lo inimaginable Porque quien estuvo contigo ya no estuvo con nadie Esto es así, algunos te culpan de actos crueles Te han plasmado en papeles, pero nadie sabe en verdad como eres Muchos no quieren conocerte, pero todos tenemos una cita Esperando que la vida sea marchita Tarde o temprano te conoceremos Nos tocará la suerte y poder decir si eres o no Tarde o temprano te conoceremos Nos tocará la suerte y poder decir si eres o no Bella muerte Algunos te admiran con gran devoción Y no sé si están en una equivocación Dicen que eres santa Yo no sé cuáles son tus méritos No puedo dudar de tu existencia Porque ya tenemos marcada nuestra sentencia Algunos te ven como una penitencia Otros hasta te hacen reverencia Eres algo que no ha podido explicar la ciencia Pero bien sabemos que eres una etapa más en nuestra travesía Creo en ti, pero de la manera que sigues después de la vida Porque así es el ciclo, no hay quien lo decida Para mí no eres más que eso No eres santa, más bien un montón de hueso Dicen que eres bella Porque al morir nos iremos al cielo O nos quedaremos en una estrella Dicen que eres fea Porque arrebatas la vida Llevándolo a las llamas del infierno Pero de algo es seguro Nadie es eterno Algunos te culpan de actos crueles Te han plasmado en papeles Pero nadie sabe en verdad como eres Muchos no quieren conocerte Pero todos tenemos una cita Esperando que la vida se marchite Tarde o temprano te conoceremos Nos tocará la suerte Y poder decir si eres o no Bella muerte Algunos te culpan de actos crueles Te han plasmado en papeles Pero nadie sabe en verdad como eres Muchos no quieren conocerte Pero todos tenemos una cita Esperando que la vida se marchite Tarde o temprano te conoceremos Nos tocará la suerte Y poder decir si eres o no Rap mental Chicos llamanos Tarde o temprano te conocerte